el día de hoy estamos en la zona arqueológica de teotenango se acuerdan cuando vinimos a chalma caminando les dije esas son las pirámides coloquialmente que las conocemos de tenango pues el día de hoy venimos venimos con con la familia algo tranquilo hace tiempo ya recuerdo que vine tendría no sé cuántos años pero el día de hoy vamos a visitarlas bien si hay bastanta gente venimos en domingo pues a ver qué rollo chavaladas bienvenidos a un nuevo videíto más el día de hoy estamos aquí en tenango en la zona arqueológica de teotenango les vuelvo a repetir les vuelvo a decir les vuelvo a informar venimos a visitar estas pues magníficas pirámides esta magnífica construcción que vale la pena que ustedes conozcan así que acompáñenme los datos que les voy a dar van a ser relevantes importantes para que los tengan presentes y para los que no sean de aquí de méxico o los que no se encuentren aquí cerca yo sí les recomendaría dénse la oportunidad de visitarlo porque vale sí o sí la pena primero hay que subir todo esto gente si la hacemos como de que no y ya después es una curvita después para allá este ahorita ya todo este tramo es caminando acá abajo se dejan los carros la moto o lo que su vehículo y ya aquí toda patina lo bueno que ibas a aguantar y ya andas este dejando el hígado no así aguantamos a subir y ahorita a ver qué pasa la primer subida es la más pesada ya las demás no están más relajadas más relajadas hay unas vistas impresionantes y acá abajo ya está el pueblo pues más urbanizado hay más gente más comercios pero de igual forma todo lo que se logra ver gente esos cerros a mí me parece muy impresionante la verdad muy bonito y ahorita les enseño unas tomitas la verdad vale la pena que lo vean y a veces el hecho de que ustedes puedan presenciar lo por sí mismos es una satisfacción muy muy bonita son recuerdos que se quedan acá y en el cora casi siempre si no es que siempre siempre les manejo o les muestro las cosas tal cual sin filtro sin ponerle que luz este del editor ni nada las cosas como son se ven muy bonitas y por allá tal vez alcanza a ver la neblina ahorita ahorita eso de allá miren gente vamos a ver qué es eso de ahí y pues así se ve de acá arriba con cuidado aquí al bajar vamos a ver vamos a ver vamos a ver claro esto ya no es de las pirámides pero de igual forma está aquí miren está una bajada para allá y pues aquí está está como capillita pues un nicho o algo así y pues así se ve todo eso de allá miren miren nada más como se ve fortificado todo como grandes murallas tiene un porqué y ahorita bueno más adelantito les voy a decir vamos a jalar para allá a ver qué creo yo si ha cambiado algo se ve bastante cuidado la verdad teotenango es una voz náhuatl se deriva de teot que puede significar sagrado dios o divino de tenamit que puede significar muralla cerco o al barrada y de co indicativo indicativo del lugar es decir puede traducirse como en el lugar de la muralla sagrada o divina esta zona arqueológica fue fundada durante los últimos periodos de la civilización teotihuacana por un grupo conocido como teotenancas ya se vino el agua ya se vino el agua gente unas gotitas una lloviznita pero si ya ya se dejó caer esperemos que no afecte el celular porque si no con que grabamos miren aquí pues eso ya lo arreglaron aquí le taparon y pues miren cómo se ve la piedra o sea tallada por favor no toquen sean cuidadosos respetuosos la neta adelante cuando construyeron aquí si le echaron coco eh chéquense y la altura que tiene tiempo después de que fundaron esta zona arqueológica los teotenancas los matlasincas conquistaron la ciudad y se expandieron considerablemente después de eso la ciudad existió por más de mil años siendo abandonada después de la conquista del periodo mexica miren aquí están los escalones gente para que no digan no ese me anda echó maquiando cual 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 vamos a ayudar a la jefecita que ya se anda quedando aquí trae la sombrilla ahora que ma ahora que ay 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 ah aquí si deben de andar con cuidado más de lo normal los detrían sus chavos porque se asozan en un trancaso para allá está bueno vean si hay bastantita gente lo que les digo en esta toma se ve chilo como a volar un dron la neta pues si ya lo tienes pues si pero no sabe aquí el hombre este sitio arqueológico gente se localiza en la cima de una loma grande conocida como el tetepetl que se encuentra al oeste de la ciudad de tenango darista que es una cabecera de la ciudad de tenango del valle si se ve grandísimo toda esta área no sé exactamente en dónde pero aquí o sea hacían que el juego de pelota este y no sé qué tanto pues si se puede ver si hay espacio de dónde vamos a subir ahora esa de allá gente se ve mira chula se mira bonita ya la vieron o no esta nos la vamos a subir ah caray a ver vamos a ver esto de acá qué es pues le ponían yo creo para que bajara el agua miren yo creo por ahí para eso le pensaron que bajara el agua que la raza era bien inteligente ahí se ve mira un huequito ustedes si lo pueden ver que ven quién sabe ahora subir esta la neta la neta los nombres no lo sé pero los voy a investigar si sí los encuentro gente cuenten con ello que se los voy a estar platicando comentando con cuidado porque agua es julia y aquí como que piedra un poco más suelta hay que irle buscando donde pisar agarrándose y aquí unos escaloncillos dependiendo en donde esté uno se ve diferente la perspectiva se ve diferente este rollo miren aquí está un hueco desconozco para que pero pues en fin está enorme todo esto allá se miran unas casitas a ver por allá otras quién sabe si aquí hagan temazcales por allá anda mi jefecita esa de la sombrilla ay no más dice ahora vamos a bajar de este lado con cuidado las plantitas ven curiosas quién sabe qué tipo de plantas sean pero se ven curiosas estas rojitas y si las conozco con esta jugada con mi hermana de niño de niño este en la frente nos lo pegábamos los escalones están grandísimos gente vean aquí está mi pie casi me llega a la mitad de la pantorrilla ya subimos a esta otra obra arquitectónica prehistórica prehispánica y allá todavía se ven vestigios vamos a ver por aquí hay una bajadita pero ahí sí ya se ve hay más la como que me picó algo este como que se ve más la arboleada más este si o sea que ahí hay más árboles más animales hasta el momento no nos ha salido nada una víbora o eso esperemos que así sigamos miren la racita casi más anda por allá pero eso de ahí es lo que les digo aquí se ve que había que había pues casas no sé se ven muchas piedras todavía chéquense aquí no hay tanto pierde que se pierda no hay tanto pierde que se pierda uno que frases me aviento me cae pero chéquense aquí ya como que tiraron o sea pero daños no crean que ahorita acá a ver vamos a ver qué rollo miren aquí hay camino para allá para acá qué habrá qué habrá por acá ah pues ya nada vamos a regresar acá arriba no he visto pájaros pero eso en los árboles hola ¿cómo te llamas? ¿qué te importa? dice no me andes molestando no te estoy molestando viejón ánimo esta es la madriguera de algo de que quién sabe no me voy a meter a investigar mucho porque me van a dar un picotazo cuando esta zona arqueológica en los tiempos que estuvo pues poblada que estuvo así en su máximo esplendor se calcula o se estima que abarcaba 1400 metros y había de todo pirámides palacios este canchas para los juegos de pelota estructuras defensivas si está enorme bastante grande aquí el terreno gente es impresionante yo hace tiempo escuché esto es general es general no lo estoy afirmando no lo estoy diciendo es la verdad no yo hace tiempo escuché ya saben de las teorías conspirativas cuando uno se queda hasta tarde que aquí en las pirámides bueno está una creencia que te vienes a recargar de energía pero yo la teoría que escuché que no que es todo lo contrario se absorbe tu energía por el hecho de como fueron construidas toda todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo para el resultado sea cierto sea mentira sea verdad no lo sé yo solamente les digo así general todas las pirámides decía y luego la gente así leís cosas que uno se pone a pensar puede ser que sí pero esto que el otro a mí sí me gusta mucho venir a este tipo de zonas arqueológicas México es hermoso gente es muy bonito no he tenido la verdad la oportunidad de salir a muchos países fuera de pues de mi territorio pero en general la neta la neta por fotos videos sí les puedo decir México es un país muy rico en tanto en gastronomía en cultura en zonas arqueológicas dense la oportunidad de conocerlo y como en todo siempre tengan precaución hay si hay cuestiones aquí en mi país que que tal vez les puede generar algún temor pero créanme que no todo es cierto no todo es cierto y vale la pena pues conocerlo dense esa oportunidad sin prejuicios y se van a sorprender la neta vamos a seguir viendo ya no me acordaba muy bien pero muy bonito todo la familia las familias vienen aquí a convivir están tomando sus fotos a ver el paisaje las vistas es muy bonito es impresionante nos vemos así de chiquitos a comparación pues sí comparándonos aquí en el terreno donde estamos esas murallas esas pirámides tan grandes vengo ah caray achis achis algo se movió por acá vean un montón de huecos por más los años que lleva el agua y todo eso pues se va deslavando vámonos de este lado por acá miren hay más piedra suelta un temazcal yo creo aquí estaría muy padre vivirlo una experiencia así siento que estaría muy muy chilo y luego con este chalecón que traigo la sudadera está más canijo pero vale la pena vale la pena vean ahí después de que esta zona arqueológica quedó abandonada se pudo haber pensado que ya no tuvo relevancia histórica o cosillas así pero realmente se me atoró el gallo realmente fue todo lo contrario esto porque durante la guerra de independencia la zona arqueológica pues fue utilizada como un campamento donde se establecieron las tropas insurgentes al mando del general Ignacio López Rayón y esto van a decir por qué o qué tenía de relevante era muy importante o fue muy importante por el hecho de la construcción cómo estaba fortificada con esas grandes murallas el espacio fue algo muy importante la verdad por allá alcanzo a ver algo azul si me da curiosidad pero ya hay mucha vegetación y traigo pan un picotazo de un animal si si me va a doler y eso con suerte aquí están los escalones cómo le hago esta piedra gente la resguardaron todo bien como un punto de referencia no sé algún lindero pues no dice aquí algo pero yo pienso que puede ser alguna de esas hay muchas zonas de estas en varias zonas arqueológicas que he visitado si están como estos depósitos albercas pues albercas no creo ¿verdad? como depósitos chavalada yo sé que voy a tocar un tema un punto este que tal vez no tenga nada que ver pero a veces yo al ver estas obras estas construcciones siento como como si algo me llamara no sé es una energía diferente ustedes lo han sentido tal vez no en las pirámides pero si en algún lugar con mucha historia que ustedes dicen no sé siento algo como si yo hubiera pertenecido hubiera vivido es algo difícil de explicar pero creo que a la gran mayoría si nos ha pasado nos ha ocurrido una situación que decimos como que me llama no sé digo ahorita ahorita en este punto en este lugar no es el caso mío es decir como que me llama el lugar en sí es como algunas formas que tienen las pirámides no sé generan algo en mí despiertan como más curiosidad algo de decir ah creo que ya sé eso ya lo había visto pero pues como no es complicado lo que son las cosas hace ratito estaba allá arriba y se veía de una forma esta zona esta estructura y ya más cerquita es es diferente o sea se ven de igual de impresionante hasta más me atrevería decir el hecho de pensar que miles de personas han pasado por aquí o sea antepasados mucha historia ha ocurrido es impresionante y a veces como que no se dimensiona pero es muy muy interesante o sea cuántas personas cuántas historias no han ocurrido en estos terrenos y gente la neta la neta yo les voy a pedir un favor y ese cuál es o qué dinero no tengo van a decir como de que no yo sé que ahí tienen guardado pero no se vayan a seguir allá las otras redes a insta face créanme que me ayuda mucho gente si me han he sentido el apoyo pero creo que muchas personas como que nomás ven y dicen no me voy a suscribir pero lo sigo viendo suscríbanse gente créanme que es muy gratificante cuando ustedes ponen sus comentarios y me dicen oye te puedes grabar eso me hubiera gustado que grabaras eso más en preguntas me gusta mucho interactuar entonces por favor vayan apóyenme apóyenme porque la neta si me apoyan les va a ir bien suave les va a ir bien chilo en la vida en todo lo que se propongan voy a seguir explorando y les voy a dejar el video de cuál será el de las pirámides de cálix para que lo vean acá arriba o acá en esta creo que es en esta esquina ahí para que vayan a verlo gente y pues déjenme en los comentarios de igual forma ustedes a donde les gustaría que fuera si me quieren acompañar alguno que diga no pues vamos pues vamos sin problema nos damos el chance nos damos el tiempo a veces la neta no puedo andar grabando pues mucho en lugares creo que por falta de de organización mía pero créanme que si ustedes me lo ponen ahí en los comentarios yo me doy chance veo como le hago y se hace se hace algo padre algo chido otra piedra tallada ahí yo le veo como un un ojo acá la trompa de que no no la agarro bien y ya llegó más gente el día de hoy domingo nos dijeron que a las dos y media ya cerraban o sea ya es el tiempo dos y media de la tarde si quieren venir gente pues chequen los horarios entre semana ahorita no los tengo a la mano pero chequenlo chequenlo les digo gente así como también hay gente que nada más viene a convivir a pasar un trato agradable a ver hay gente que viene a entrenar ahorita había un señor yo le echo unos sesenta y tantos en la subida que les digo que ya me había pesado la mera subida fui corriendo no más en el ratito que íbamos subiendo dos vueltas echó el viejón anda recio aquí para venirse a preparar yo creo que está bien agarras condición fuerza en las piernas mientras trate con respeto y no se ande brincando yo creo que no hay problema ya ven en Cali yo brinqué y me dijeron no brinques gente en lo que yo andaba allá viendo acá mis papás se quedaron y llegó el guía o la persona que te explica aquí no te explicó todo todo pues era muy poquito tiempo pero algo bien importante que si me pareció curioso es que allá arriba en las pirámides donde subimos se escucha lo que se está hablando en la parte de acá abajo y que aplaudieron y se escuchó un ruido del quetzal entonces yo es lo que les digo esa gente es bien inteligente era bien inteligente y todo ese rollo en el hecho de cómo construyeron tanto para el flujo de agua de drenaje y además de eso protección de ellos la protección que les digo todo amurallado además el hecho de los sonidos todo eso es un significado tiene un significado muy profundo ni siquiera yo lo sé yo creo los que estudian tampoco lo saben aún siguen en esa búsqueda es muy interesante todas estas zonas nomás lo vemos así como piedras apiladas pero no es más que eso estas construcciones llevan miles de años y las casas del infonavite esas llevan unos años y ya ya se andan cayendo entonces valoren respeten y cuiden cuiden porque luego hay gente cochina uno es cochino pero no tanto así que levanten su basura y levanten a la gente que te ven también y pónganse pilas chavalada la neta cuando vayan a cualquier lugar siempre con respeto siempre cuiden llegado aquí hasta este punto el video yo me voy a despedir gente la neta la neta una aventura muy chila hace un poquito de frío se siente el aire se siente pero otra vez les digo venimos vienen tacuchados vienen chamarrados y pues ya sin tanto rollo gente ahora si yo me despido les voy a decir espero que sea de su agrado este video anímese a visitarlo tal vez no directamente esta zona arqueológica pero estoy seguro que donde viven hay cosas muy bonitas con mucha historia que pueden ir a visitar no son tan caras en este caso ahorita la entrada no es un precio fijo decir ah esto tanto por niño por adulto nos dijo el oficial el policía en la entrada es lo que ustedes gusten aportar lo que gusten dejar creo que es algo bonito había igual varias parejitas aquí conviviendo una botana sea lo que sea que traiga llévense su basura gente en eso si no sean cochinos no sean puercos marranos y pueden pasar un bonito un bonito día unas bonitas horas con su pareja con su familia sin gastar tanto solamente es cuestión a veces de buscar y de tener la iniciativa pues ahora si nos vemos gente miren nomas el aire ya se dejó caer nos estamos viendo para otro videito déjenme acá en los comentarios que otra cosa quieren que hagamos y pues por favor no me odien por ser bonito es culpa de mis papás nos vemos ahora si gente no me odien me odien